Bueno, continuamos. Ahora nos va a acompañar el doctor Jorge Landaeta, que nos acompaña desde Venezuela. El doctor Landaeta nos va a hablar sobre Spyglass Experiencia en Venezuela. El doctor Landaeta es gastroenterólogo endoscopista, es presidente de la asesoración de la sesión de endoscopia 2010 a 2012, actualmente es secretario de la Sociedad Venezolana de gastroenterología. Bienvenido, doctor Landaeta. Bueno, gracias por la participación y la invitación. Y lo primero es sentirme súper, súper contento de ver maestros, compañeros de trabajo, profesores que tenía tiempo que no veía. Y cuando nos pidieron a nosotros hablar de la experiencia de hablar de un tema, me pareció que esto manifestaba lo que ha pasado en Venezuela. De una u otra forma empezamos antes de nuestra situación y no paramos. Unos nos quedamos adentro, dejamos de salir a lo internacional y pensaba que esto reflejaba el esfuerzo de lo que hoy es la Sociedad Venezolana de Gastroenterología que preside la doctora Carla Díaz. Y de verdad que la evolución endoscópica y bilopancrática la conocemos, que nos gusta, no trataré de enseñar, simplemente compartir hasta el punto que quiero llevarles como experiencia que estamos haciendo en Venezuela. Es cierto que, y lo hemos visto hoy, el complejo de cosas que una unidad de bilopancrática debe tener es que ultrasonido endoscópico hoy nos acerca a una diversidad de terapéutica y diagnóstico. Las diferentes imágenes avanzadas también. La inteligencia artificial nos llevará a diagnósticos precoces increíbles. Pero ese contacto directo a la vía biliar sabemos que nos costaba y que era difícil hacerlo. Y esas estenosis importantes, esas litiasis complicadas, esa toma de biopsia directa solamente se podía hacer con una visión directa de lo que queríamos. Y cuáles eran nuestras indicaciones en nuestro grupo de trabajo. O cuándo pensábamos en colangioscopia, simplemente el diagnóstico de estenosis indeterminada, que es el punto de esfuerzo y de empeño diagnóstico y cómo tomar, cómo llegar, cómo tomar la biopsia. Esas referencias, estudios, imágenes que no podrían llegar para poder constatarla. Y además, en quiste colédoco complicado con litiasis, cómo resolverla. Por supuesto, no hay límites en la litiasis. Era un punto de trabajo importante para nosotros. Y cómo aplicar los settings que teníamos de trabajo, de urología por ejemplo, para hacer ablación de líquido, diagnóstico de adendomas que hemos tenido, y para poder llegar a diagnósticos diferentes para esos momentos. Fíjense ustedes, nosotros sí empezamos hace tiempo, en 2012 empezamos, pero en el 2007 con la doctora María Rodríguez empezamos a trabajar con diferentes equipos de colangioscopio. Y el SLIM lo trabajábamos y teníamos dificultad para llegar a una evaluación completa del mismo. Hasta que nos metimos a trabajar con el baby endoscopy de dos operadores y un operador. Y la visión directa realmente nos permitía a nosotros tener diagnóstico. La evolución la conocemos y es importante. Y cuando aparece el SPACELA con sus características importantes, nosotros comparamos con lo que teníamos, que era el PENTAC, un equipo PENTAC, donde realmente la dificultad no era porque éramos dos operadores, era porque el equipo, el SCOPE, tenía una limitación en su movilidad y en su manejo de canal. Ahí pasamos desde el óptico del SPACELA hasta el que estamos utilizando ahorita, que no me voy a detener mucho, en toda la probabilidad y toda la diversidad de herramientas que contamos para hacer diagnósticos. Nuestros puntos de esfuerzo han sido la litera celular complicada, donde es llegar al intrepático, donde es la estrepática que no puede resolverse de una forma simple o compleja o normal como lo hacemos siempre y las que están en conducto cístico. Y aquel punto donde nosotros nos hemos basado es la estenosis indeterminada, esté donde esté para lograr dar el diagnóstico preciso. Es verdad que solamente un 15% si acaso es la que no se puede resolver con la litiasis complicada, pero las que están en esos divertículos, periampular, esas que tienen formas complejas, esas litiasis que no pueden manejarse, las que están en anatomía modificada y que no pueden extraerse de una forma normal, litiasis múltiples de gran tamaño, litiasis gigante, las que están asociadas a estenosis, las que están en la parte intrepática y por supuesto las que comprometen el drenaje están en cístico de un paciente probablemente ya operado, no solamente los cuadros de mirisi. Nosotros hemos trabajado muchísimo con la litotixa láser y es donde nos basamos nuestro trabajo. Cuando empezamos lo hacíamos con la electrohidráulica, para nosotros el trabajo importante ha sido hacerlo con nuestro setting apropiado, con pulverizar y con el manejo colocado exactamente frente a lo que queremos lograr pulverizar estas litiasis y nuestra experiencia ha sido con el láser. De verdad que en la literatura se habla que uno es mejor que la otra, la sensibilidad y especificidad del manejo terapéutico es más o menos el mismo. Esto evita cirugía, esto nos ha evitado procedimientos múltiples y esto nos ha permitido tener una eficacia casi, por ejemplo, en la gente hepática un 100%, en la gente de la sección. Nuestro primer corte desde el 2012, al mayo del 2015, que lo habló con la colega de colitiasis, fue en casi 50 especulares realizados y que el éxito de tratamiento era muy alto, era sobre, casi un 90%, todo en una primera sesión y en una segunda sesión era, completábamos el 15% diferente. De verdad que la mayoría de los casos eran indicaciones formales, no había cómo hacerlo de otra forma sino llegar a lo mismo. Nos empeñamos a trabajar desde hace mucho tiempo, no solamente en anatomía modificada, sino en las intrepáticas, logrando también en un paciente, en alto porcentaje de la resolución de estos pacientes, tanto en anatomía modificada como en la anatomía normal. No había fórmula de que no pudiésemos realizarlo cuando era indicado hacer la colangioscopia. Si ven este ejemplo es cuando empezamos y era la parte óptica, nosotros no entendíamos a veces mucho el procedimiento de defenderse frente al láser, nos pusieron como unos astronautas al principio y realmente no, no era necesario. En este segundo de nuestros primeros casos, todos los tratamientos de lichasis intrepática, que eran referidos de otros centros especialistas, de especialistas de alto nivel, de biliaristas y que no podían resolverse. Aquí, que era la vía óptica, era como mucho líquido, para poder ver, hasta que nosotros avanzamos a lo que estamos viendo, que es una visión de alta definición, donde directamente podemos resolver y entender estos pacientes, este es un caso de un paciente que había tenido dos procedimientos previamente, un paciente que habían operado y que siempre hacía colangitis y que el cálculo estaba en el cítico de gran tamaño. Simplemente vean ustedes, después de haber aplicado el tratamiento, cómo quedaba totalmente limpio el cítico. Donde uno puede ser selectivo en los conductos, donde uno puede ser selectivo en el tratamiento que quiere. Y el otro gran punto de reto que teníamos nosotros como biliaristas, era siempre asociado a otros métodos. Yo creo que las lesiones indeterminadas, la estenosis, siempre nos ayudamos con el tratamiento endoscópico, con la resonancia. Uno tiene que sumar herramientas para el diagnóstico, pero cuando vas directo te permite tener histología, te permite buscar y combinado con estos métodos, hablarte de resecabilidad si demuestra que hay una malignidad y por supuesto la terapia. Diferente punto en el árbol de la viabilidad vas a encontrar tú con alteración, donde no encuentras el diagnóstico y lo más importante creemos nosotros, que es poder diferenciar si hay algo maligno o no, o cambiar esa posibilidad de no entender lo que está sucediendo después de hacer otros métodos. Nosotros en una visión directa en todo es tomar la biopsia y eso es de forma dirigida. Hoy han cambiado la pinza, es mucho más grande, las muestras son de mayor tamaño y por supuesto con histopatólogos entrenados. Esto nos da, como está la literatura en nuestros resultados, casi un 85% de sensibilidad y la especificidad sobre un 100%. En diagnóstico y entender que hay lesiones que tú puedes cambiarle esa visión del diagnóstico de no encontrar inicialmente si es maligno o es benigno. Siempre de forma directa como vemos aquí y hay una característica macroscópica que uno respeta, hay una característica macroscópica que se dijeron, que son los criterios de Mendoza por ejemplo, pero que de una u otra forma a veces no tenemos diagnóstico preciso y eso nos permite a nosotros ir directo. A veces con estenosis complicada, posterior a dilataciones, encontramos la fórmula de entrar un poco más o avanzar un poco más la pinza o avanzar un poco más el territorio de extensión y de estudio para hasta colocar y drenar prótesis. Este es el caso de una niña muy joven, 37 años, no se sabía y tenía un año en otro grupo de médicos especialistas y nos pidieron ver si podíamos llegar más allá y era un colangio carcinoma. Es indudable que esto es claro, cuando usted tiene los criterios, cumple con una expresión macroscópica de que hay un proceso maligno, no hay que pensarlo mucho sino en lo posible tomar y tener histología para poder hablar con el resto de métodos para ver su resecabilidad o no. Muchas veces tenemos pacientes o estenosis complicada como esta y que con otros procedimientos no se tiene el diagnóstico y después de tanto llegar o dilatar, está una paciente con estenosis benigna o con gente excluyente primaria. Cuando vemos y comparamos la sensibilidad diagnóstica en estos pacientes de estenosis benigna indeterminada es alta, solo un 88%. Y el cambio, cuando no piensa o no, si no tiene diagnóstico, eleva, es sobre un 40% demostrar si a veces no piensa que son malignas y son benignas y viceversa, no pensaban que era maligno y cambiaste el diagnóstico del paciente. Escenarios que no son comunes, por ejemplo, el extraer prótesis que están internamente enclavadas y que cuesta, no extraerla por la vía normal. Bueno, uno puede ser selectivo de forma directa, colocar de diferente forma, colocar una guía y a través de posterior dejar la guía allí con otros instrumentos, traértela. Hoy tenemos pinza de bióxia directa, esta pinza de bióxia directa nos permite extraerla. Y aquí mostramos un corte de nosotros donde la mayoría la podríamos retirar sin el spaigla. Las que no fueron siempre a buscar la herramienta del spaigla. Y la mayoría eran centros hospitalarios que eran prótesis realizadas en casa, sin los flap y se englava de una forma que era imposible retirarla de otra forma. El éxito total cuando uno las tiene allí. Otra indicación o otro cuadro que uno puede encontrar que es la hemovilia. En este caso es una señora que ya tenía estas imágenes de alteración dentro del colegio que llegó sangrando. Y una de las cosas que nos ha ayudado es ir directamente a encontrar el sitio sangrado, que con enlace podemos hacer ablación o coagulación de este tejido suave. Y vemos cuando está sangrando, uno le puede aplicar el tratamiento directo posterior a detenerlo cuando un sangramento es importante. Tomamos bióxia y posterior colocamos una prótesis autoexpandible. Por lo menos aquí tenemos el drenaje, el parado seguro de un tumor cuando nos enfrentamos a un sangramiento del conducto de la viabilidad por un tumor. Complicaciones que hemos tenido nosotros, una sola complicación, que fue una pancreatitis con una microperforación y fístula. Y fue el apoyo, creemos, y fue en nuestros inicios realmente, en la parte más distal de la unión bilopancrática. Del resto no hemos tenido más y no son muchas reportadas. Hoy nosotros hemos pasado, a pesar de la adversidad y el parar de la, vamos a decirlo, de la situación o de la pandemia sociopolítica que tuvimos o que tenemos, y de la pandemia nos detuvimos. Pero hoy tenemos 1.600 CPR. Cuando hemos cuantificado lo que queremos, en el grupo donde nosotros, la unidad de vía digestiva con 100 SPAILA y con los mismos hallazgos que nos da la literatura. Lo que quiere decir que es una herramienta con una buena indicación que nosotros podemos seguir utilizando cuando el paciente realmente lo necesita. Es de alto costo, es para un grupo de pacientes que maneja o que tenga un centro bilopancrático donde cuente con todas las herramientas para diagnóstico y terapéutica. ¿Dónde estamos hoy? Y esta es una de las cosas que, ¿por qué esta charla? Cuando nos dimos cuenta, los pacientes están en el 80% del grupo de pocos recursos. Están en los hospitales. Y nosotros, copiando lo que hicimos es una oportunidad en la sociedad de ser integrantes con enteroscopias. Enteroscopias lo estamos haciendo con la colangioscopia. Hemos escogido un hospital donde se realizan 20 CPR semanales, donde escogimos una alumna para entrenarse, gastroenterólogo, y en dos años se hizo biliarista y hemos empezado a hacer el protocolo de colangio con indicaciones de referencia en el país de los pacientes con bajos recursos. Acompañado con dos NG, que no puedo decir sus nombres, NG sensatamente ilegalmente PROP, con la unidad de vía digestiva que está en la Policlínica Metropolitana y con el Hospital Domingo Luciani, que se encuentra en el este de Caracas. Hemos hecho desde el junio del 2023 25 casos. Usted no sabe la lista que hay de esto. Con un equipo que es el AIMAN, que es un equipo chino, donde son dos medidas, uno de 11 milímetros, uno de 9, con canal de alto diámetro, con equipos para manipular la vía biliar de alto nivel y con una imagen realmente impresionante. Es un equipo portátil. Sus indicaciones son las que ustedes están viendo allí. Cuando yo me dijeron, ¿quieres compartir algo? Creo que es decir al mundo y a Colombia que podemos socializar lo que nosotros queremos cuando hay gente que no tiene recursos y que necesita métodos como este. En este centro hay ustación endoscópico, en este centro hay manometría, en este centro está la colaboración de nosotros con este ONG, donde ya hay cita para más de 50 pacientes para esta iglesia. En esa espera hay muchos que no tienen diagnóstico. Nuestro trabajo es decir, estandarizar, es entrenar y hacer, es un equipo chino, esto ha motivado a Boston Scientific, participar con nosotros y enviar un equipo, hacer que esto sea y llegue a las indicaciones a los pacientes de pocos recursos. Muchas gracias. Doctor Landaveta, muchas gracias por su presentación y felicitarlo por estar haciendo medicina de primer nivel aún no enfrente a la adversidad.